quién es ella porque lloraba su voto si le te rompí el corazón no entiendo esa parte había sus peleitas no así de zumba todo el siguiente es el padre de tu hijo mira aunque aunque es un poco terrible este el papá de mi hijo no lo llevaría obviamente pues el padre de mi hijo y él con él obviamente tenemos una relación y vamos a tener una mente ustedes han logrado llevarse muy bien sí sí por tu hijo y eso y eso se ve se nota y creo que han superado todos los problemas del pasado y no o sea de todo en su momento cuando nos separamos pues sí tuvimos ambos unas actitudes ahí que nos queríamos jalar los pelos pero es un proceso es normal cuando tú reciente separas no es fácil que te lleves súper bien este siempre hay esas cosas pero conforme vas creciendo madurando obviamente pues te das cuenta que es el padre de la forma en que ha madurado chelita de verdad y hay 12 en méxico pero pero ahora puede ser el cambio de color de cabello también no lo que se madura oye qué pasa rubia está machibola te siente machibola una pregunta una pregunta suelta israel como una vez a sheila en la actualidad está mejor que nunca yo lo he dicho y él repito este chile está hecho un avión una nave espacial una nave espacial como es israel israel porque no me decías esas cosas cuando estábamos juntos no es lo que pasa israel entonces es que estaba típido estaba típido la chela estás en desarrollo todavía entonces la pregunta la pregunta sería para israel israel ya que has dicho que en este momento es un avión subirías ese avión pero antes de tener una relación conmigo era mi pata era mi brother amos muy bien y la misma convivencia como que ya llevo una cosa llegó a la otra obviamente pero después bueno después del distanciamiento porque es normal que una persona después pero no te pongas nervioso mira yo solo le digo una cosa que pasa en la saliva ya tiene su airbus pero ya tiene su airbus como se va a subir de repente no lo quiero decir de las pocas que las pocas con las que puedo hablar de todo me mato de risa pero bueno antonio se queda no se queda hoy me estoy riendo me estoy riendo sola de mi maldad no termine de decir lo que tiene que decir tenemos que agrandar este avión a ver ahora sí se puso buena la cosa me voy a vengar que buena foto le sacaron el igb ahí en montalú cuántos años tenías ahí qué buen filtro tenía 22 23 hasta chiquito como eso fue esta época que conociste a sheila como van a decir que tenía 14 años pero bueno voy a decir las cosas ahora sí que tenía guardadas hace mucho tiempo llegó el momento y tengo acá a mis compañeros no le va a soltar con sus cochinadas al tóxico ahí está mira por esas noches israel que me dejabas esperando que según tú según tú te ibas a trabajar según tú y te ibas de parranda con aquellas amiguitas ese pai no salió ese pai no salió te engañó sheila si por esas noches una vez o más y por todas esas mentiras no es una bomba sí 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 por eso y muchas cosas más israel rey fus yo te llevo yo te llevo no 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 yo realmente no no lo llevaría la pregunta cajón sheila lloraste por el amor de israel o en algún momento cuando descubrías que te mentía obviamente porque es evidente que había una mentira y que es el terror de barranco además dice que tiene sí sí terror de barranco hasta ahora hasta ahora ah muy bien sí dicen muy bien entonces lloraste en algún momento claro que lloré cuánto tiempo estuvieron juntos ustedes nosotros tuvimos un año no irá un año y no solamente me informan que hay testigos en esta mesa por lo tanto zumba te pregunto escucha bien tarántula tuviste llorar a sheila por israel ay no de esas preguntas no puedo decir así pero con altitud sí con lo que quieras dilo dilo efectivamente no solamente lloraba sheila rojas sino que también el señor israel dreyfus lloraba en los camerinos de combate en los caminos es más lo abrazamos tranquilo todo va a pasar pero no pasaba pero no entiendo lo de sheila entiendo por qué lloraba el tronco y lloraba israel o sea salía de noche y al día siguiente lloraba se arrepentía se arrepentía se arrepentía se arrepentía se arrepentía todas las semanas este señor lo que hacía era parar en la discoteca con su red bull ya esperando que pasen todos los aviones hacia casting hacia casting y todo y un sol que levantaba a las dos de la mañana de su casa y se iban a la discoteca y se paraba con su red bull era abstemio pero escucha opía una única preguntita última sólo chancar un chancar israel que tiene de bonito israel sheila por favor ahí está que de bonito pero ahorita ya para que esa pregunta la estamos prometiendo mucho a sheila ahí está ahí está la pregunta es israel quién es ella israel por qué llorabas tú sheila te rompí el corazón no entiendo esa parte habían sus peleitas ¿no? no sé si te zumba todo lo que sale de ese hocico y mentira no, no, ¿cómo va? la voz por favor no, no, chicos, por favor este paremos la agresión ya pero digo una que otra reconciliación obviamente pero ha llorado no es la pregunta, hijito, por ella es lagrimeado de frente al grano, es la verdad y los pesiquitos siempre ha hecho se va así me llevaba me llevaba el lesbio así igualito 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 y puede quitar esa foto de pantalla, por favor porque de caballero reconocer, ¿no? si en un momento uno lloró bueno, lloré por ejemplo, Pantera también me comunican por ahí que ha llorado también Macarena también Zumba por Rosángela Zumba por Rosángela tres veces por semana un ratito, un ratito estamos tocando el tema de Rosángela María Pía quiero decirles que hay ropa tendida o sea, me refiero a Rafael está chocando la cosa acá ah, sí, claro, que ha chocado ¿has visto un nuevo romance? ah, yo pensé que le zumba y Rosángela no, 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 no el que está surgiendo con Rafael ah, claro, también también, también, es verdad algo está pasando ahí el avión es mío no tengo nada que ver a Zumba después quiero hablar contigo eh, Pía, Pía alguien está pasando piola porque acá, en esta mesa todos hemos llorado inclusive el señor Óscar Alejandro Benítez Porras alias Zumba que lloraba por sus jugadas por los Javimis que lo dejaban tirando cintura ahí en el emoliente de la esquina ¿te acuerdas de Marín? en Catarino Miranda lo dejaban tirando cintura con su emoliente o sea, no, no, no a ver los Javimis, los Javimis mira los Javimis Pantera se ve risa que lloraba por amor oye, Pantera tus lágrimas eran de cocodrilo no, cuidado cuidado, cuidado con lo que digas cuidado con lo que digas suficiente chicos suficiente vosotros están en zona de espera del aeropuerto están en el lounge en el lounge Pía, Pía entonces mira, vi los pasajeros ya son varios Israel, ¿se queda o se va? no, sí, se queda se queda se queda se queda no, bueno Israel te van a presentar un autito por ahí me van a presentar una alquita bien, siguiente se quedan ¿quién es ella? Sheila de la hierra ¿quién es ella? ahí está la Sheila de Chiclayo ay, esa ay, no María Pía ¿cómo me hacen eso? Marco ya me voy gracias ven Sheila no, no, no no, no no puede provocar este tipo de cosas no, yo sé hijita pero es la realidad es la realidad hay que reconocer en la vida hijita pero te quiero comunicar algo eres tú eres tú la que vemos en esa foto ya sé María Pía pero tú sabes que hay un pasado oscuro hay un pasado oscuro no, no quiero recordar no, mentira Pía, está en desarrollo ahí estoy mira, pero para los que dicen que pues no me gusta trabajar yo siempre trabajé desde muy chiquita y tenía 15 años ahí estaba en anfitriona en anfitriona claro obviamente yo trabajaba porque pues de hecho también mis hermanas tenían una agencia de modelos y obviamente la modelo más cotizada era yo ah, muy bien qué linda bien por ella y qué queda de esa Sheila del pasado yo creo que mi esencia siempre está pelonero eso, eso obviamente pues el tema físico como que ha cambiado un poquito ha evolucionado pero para bien pero para bien pero lo importante es lo de adentro yo creo que eso trato de siempre guardar esa parte mía de ser la chica divertida alegre juguetona creo que eso sí es lo que no ha cambiado porque tú has venido zapatillas has volanteados he hecho de todo de todo de todo ¿por qué le dicen a Sheila que no le gusta trabajar? no, chambera así de chiquita siempre yo trabajé no, sí, claro porque yo te veo ahora también en tus redes sociales siempre chambiando sí, sí, sí a mí me gusta trabajar no es que me gusta estar así entonces yo también he estudiado me he pagado mi carrera si bien es cierto mis papás siempre me han ayudado nunca he necesitado pero ellos me han enseñado a trabajar y salir adelante y aparte pues obviamente me gusto le disfruto qué bueno Sheila qué bueno me da mucho gusto ¿puedo hacer solo la última pregunta Sheila? sí, la pregunta pero ahí porque del avión no sé si puede poner la imagen el único ex que ha bajado fue Patricio Parodi oye, es verdad lo único mira, mira todos se han quedado mira sus caritas pero ya para que volver al pasado ya Patricio está ya comprometido se va a casar pato dice que se va a casar en el avión no está Luciana si fuera Luciana la podríamos llevar así es un beso no está no está sí no está en el avión no está no está si si no está ahí no está no está ¡Gracias!